En este momento pues queremos cerrar el programa con otra compañera, es una colega periodista trans que venimos siguiendo también en redes y que me hubiera encantado, me encantaría que la escuchen con mucha atención porque ya está en línea. Ella se llama Agustina Cuaranta y vivió mucho tiempo en Alemania y ahora está en Buenos Aires. Ella es la directora de Urbana Trans, así se llama su canal de YouTube. Durante la pandemia Urbana Trans ha jugado un rol preponderante, sobre todo dando cuenta de las realidades de la comunidad trans latina viviendo en Europa. Hay mucho trabajo allí realizado y ella, Agustina, además de ser la directora de su propio medio, ha creado un medio y lo sostiene. Además ahora republica sus notas en la izquierda diario, ni más ni menos. Así que le damos la bienvenida a esta hora a Agustina. ¿Cómo te va, Agustina? Bienvenida a Territorio Diversidad. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola a Sandra, muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. ¿Cómo están todos? Bien, muy bien, compañera. Decíamos aquí que sos una compañera periodista trabajando allí con Urbana Trans. Contanos cómo nació Urbana. No sé si conté bien el detalle, pero entiendo que el lado más importante, diríamos, creo que todo es importante cuando estamos haciendo los propios medios o sosteniendo los propios medios de difusión y de comunicación, pero creo que hay una riqueza, sobre todo en tus entrevistas de compañeras trans latinas viviendo en Europa, ¿verdad? Sí, sí. Enfocamos mucho a la parte de lo que es la comunidad trans, de la parte de la inmigración, ¿no? Las mismas compañeras trans que pasaron situaciones similares a las que pasé yo. Entonces me gusta poder demostrarle a la sociedad la problemática, pero también los logros que hay dentro de nuestra comunidad. Excelente. Entonces enfocar a veces, sabemos que nosotras estamos enlazadas con la migración, ¿no? Nuestra vida está enlazada con eso, entonces a veces es importante no solo informar, sino también mostrar estos logros que tenemos dentro de la comunidad, así como también hemos destacado muchas veces los talentos que hay dentro de nuestra comunidad, que son más que invisibilizados, ¿no? Exacto. Y en ese caso puntual, ¿con qué? ¿Te acuerdas alguna anécdota o experiencia de vida que te hayan relatado que te quedó en la memoria y que la podés volver a contar? ¿Mía, en lo personal? ¿Tuya o la de las compañeras a las que entrevistaste? De las compañeras que he entrevistado, por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención hace muchos años el caso, por ejemplo, que fue de Emilce Lobo, que es una compañera trans que estaba privada de la libertad y, bueno, tuvo que enfrentarse con que la prendieron fuego dentro de la cárcel. Entonces, son casos que muestran la vulnerabilidad que tenemos las personas trans cuando estamos privadas de la libertad, ¿no? Es algo que me llamó mucho la atención dentro de los desgarrador de la vida de las personas trans. Sí, sí, sí. Y un tema que es, como insisto también, para ser tratado en varios programas, porque por lo menos nosotros acá, en territorio, creo que apenas habíamos mencionado cuál es la realidad del colectivo travesti trans o del, podríamos también decir, del colectivo TLGB y QNB+, viviendo en contextos de encierro, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y no sucede solamente acá en Argentina, sino sucede en casi toda América Latina. Es una problemática realmente que no hay visibilización para la problemática que tenemos, que es grandísima, porque no nos olvidemos que en países de Latinoamérica no cuentan con una ley de identidad de género y estas personas son privadas de la libertad en pabellones donde el género es masculino. Entonces, realmente nos afrontamos a cosas terribles, ¿no? Exacto. Agus, ¿cuántos años viviste en Alemania y te volviste nuevamente a Argentina o es solamente un transitar? Es es porádico, sí, es un transitar, es un transitar. Yo vivo hace 17 años en Alemania, hace 21 que vivo en Europa. Primero pasé por España, que fue quien me recibió, y luego transité hacia Alemania, donde estoy instalada y donde llevo ya 17 años viviendo. Y bueno, ahora vine a Argentina también un poco a visitar a mi familia y a realizar también un poco de proyectos en todo lo que va con Urbana Trans acá en Argentina, en mi país de origen. ¿Naciste dónde, Agus? Yo soy de la zona de San Fernando. Excelente. Pregunto esto porque justamente allí, en tu pueblo, en tu localidad natal en este caso, se vienen actividades, ¿verdad? Sí, sí, estamos muy contentas porque ahora el 28, el 28 de abril, vamos a estar haciendo una, vamos a estar realizando, ¿no? En conjunto con Eugenia Sar, una exposición de todo el archivo y documentación que estuvimos realizando durante dos años, con entrevistas, yendo mismo a los lugares de donde se realizaba el trabajo sexual en esos años, por ejemplo, como Godoy Cruz, Flores, recolectando a las compañeras mismas, relatando sus historias de lo que fue esta revolución a través de Citroën Latina en los años 90. Ajá. Y en ese sentido, ¿qué están preparando para el 28, Agus? Es como un poco de archivo ya recolectado de todos los medios periodísticos y también unas entrevistas que se realizaron en el Museo de San Fernando el año anterior, que yo estuve también un tiempito acá realizando este trabajo y ahora podemos lograr exponerlo en el Palacio Tamendi, en la localidad de San Fernando, como bien dijiste. Y lo importante a destacar en todo esto en lo personal es que yo haberme criado acá en San Fernando y haberme tenido que irme de mi localidad por los agravios que en ese momento se vivían, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, me fui buscando la mejor calidad de vida a Europa. Claro. Y hoy vuelvo y encontrar otros derechos, encontrar otra sociedad con cambios sociales me genera mucha satisfacción y que me abracen en este municipio para poder exponer todo esto realmente a mí me tiene muy contenta. Buenas tardes, Agus, ¿cómo estás acá? Buenas tardes. La otra Agustina, un gusto. Hola, Agus, un gusto. Nada, en esto que te escuchaba y no podía dejar de pensar que no deja de ser un exilio lo que te sucedió en su momento y tener la posibilidad de regresar, como vos decís, ya con una ley de identidad de género que rige en el país, independientemente de las condiciones en las que se presenta siempre, lo que me causa curiosidad y te quería preguntar era cómo fue el enterarte cuando se aprobó y se promulgó la ley. O sea, vos estabas allá. Yo estaba allá, sí, sí, sí. Esto estaba allá. Realmente no creí que se iba a implementar tan fácilmente en la parte social, porque hay muchas veces que tenemos leyes, pero no se implementa luego socialmente, pero veo un cambio social fuerte. O sea, antes nosotras en la calle acá en Buenos Aires, en Argentina, en sí, aparte de que nos mataban, nos apiedraban si se daban cuenta de nuestra identidad, ¿no? Hoy en día la gente tiene como una tolerancia y un acompañamiento que yo no creí poder llegar a verlo. Y hoy en día encontrarme con esto, me doy cuenta que la ley de identidad de género, aparte de apoyar en derechos, sirvió mucho socialmente. Claro, claro, claro. Agus, ¿qué diferencia encontrás entre Alemania y Argentina en materia de reconocimiento de derechos? Y, mira, Argentina, en la ley que tenemos nosotras, la ley de identidad de género es pionera en el mundo. Hoy en día en Europa, tanto en Alemania como en España, se están modificando las tres identidades de género que hay allá, está haciendo una ampliación más similar a la que tenemos en Argentina, la ley. Entonces me parece que Argentina sigue siendo pionero. A nivel mundial lo veo, no solamente en comparativa con Europa, pero a nivel mundial Argentina está siendo pionero. Y en cambios sociales también. En cambios sociales realmente también los veo. Ajá. ¿Crees que con esta avanzada de actualmente un gobierno que se reconoce de ultraderecha, digámoslo, la libertad avanza, podría avanzar, valga la redundancia, contra la ley de identidad de género y otras que reconocen nuestros derechos? No creo que... No, no, no creo. No creo porque ya está implementado socialmente. Yo ya veo un cambio social y cuando el cambio ya está implementado en sociedad, no creo que eso vaya para atrás. Bueno, es importante escucharlo, sobre todo sabiendo que también desde este otro lado, es decir, desde quienes habitamos y reconstruimos nuestras propias comunidades, pues entendemos que al menos hay una energía y un fortalecimiento que la defendemos sol tranza. Digo, hoy en el arranque del programa comenzábamos destacando la lucha de las compañeras trans en San Luis y la pelea que están dando allí en el municipio de San Luis Capital y me daba mucha emoción, pero además orgullo saber que hoy nos paramos de otro lado para exigir y defender lo que hemos conquistado, ¿no? Exactamente. Yo habiendo vivido lo que viví en los años 90, en esos cambios en lo que es nuestra comunidad trans y viendo a una Luana Berkis, viendo a una Nadia Chazú empoderando mismo a esas trabajadoras sexuales para poder tener derechos, ¿no? Viendo esto y viendo todo lo que fuimos construyendo a medida de los años y con ese paso creo que somos mucho más fuertes hoy en día. Excelente. Agus, a mí me parece importante preguntarte también cómo llegaste a la Izquierda Diario y esas republicaciones que aparecen allí. Sí, realmente tengo que agradecer el espacio que me están dando. Ellos me convocaron para realizar una nota sobre mi vida, sobre lo personal y enfocaban un poco también el trabajo realizado dentro de Urbana Trans y a la vez salió la propuesta de darme una columna para poder empezar a escribir sobre la situación de las personas trans en Europa y bueno, y así se fue desarrollando, me fui construyendo también dentro de este ámbito y bueno, estamos ahora en que una vez a la semana estoy realizando notas de lo sucedido en la comunidad trans en Europa y ahora también me estoy enfocando en la parte de la comunidad trans en Latinoamérica. Excelente. Bueno, Agus, a mí me parece que vamos a seguir destacando esta agenda porque viene potente, digo, para les oyentes que si se van a la provincia de Buenos Aires pasen por San Fernando porque la gafetilla que tenemos en mano es riquísima y extensa. ¿Todo se va a hacer el mismo día, Agus? Sí, se va a hacer el mismo día, se va a realizar el 28 de abril vamos a empezar con una proyección de estos videos que les estaba comentando que estuvimos realizando, un poco de imágenes de archivo y vamos a tener un conversatorio también en el cual van a asistir Marlene Guayal va a estar Daniela Ruiz, Jessica Maciel, Belén Ponce, Patricia Rivas también acompañándonos hablando tanto de lo que fue la revolución travesitural latina en los años 90 como también el pedido que se realiza hoy en día por estas adultas mayores de reparación histórica porque no nos podemos olvidar que todavía faltan muchas cosas y una de ellas es la reparación histórica para estos adultos mayores, ¿no? Te pregunto por último, ¿a quién tuviste la oportunidad de entrevistar en estas últimas semanas? En estas últimas semanas realizamos hace muy poquito una entrevista a la comandante, la primera comandante aérea de Argentina y de Latinoamérica que es Daniela Ruiz y fue realmente una muy linda entrevista si la quieren la pueden ver en el canal de Urbana Trans en las redes o mismo en YouTube que habla mucho de lo personal de ella y también de cómo es aceptada dentro de la comunidad, ¿viste? porque tenemos todavía dentro de nuestra comunidad muchos estereotipos que cambiar y a veces se juzga muchísimo también entre personas trans así que se las recomiendo, es muy linda y bueno, ahí está Genial Bueno, Agus, qué decirte a nosotros nos encanta saber que hay colegas del colectivo trabajando activamente en otros puntos del país y del mundo así que auguramos o por lo menos insistimos acá en potenciar esos augurios para que en el caso de Urbana Trans pues se siga explorando y potenciando las voces del colectivo les vamos a recomendar a la audiencia que ingrese al canal de YouTube se llama así Urbana Trans y que sigan a Agustina Agustina Cuaranta con C Agustina Cuaranta, ¿verdad? Agustina Cuaranta con Q de Queso Con Q de Queso, ahí está Sí, exactamente Lo van a encontrar a la Agus para que la sigan porque bueno, obviamente, Agus hace lo mismo que nosotros acá desde territorio que es, digamos, nos estamos como siempre recitando y recompartiendo entre nuestras propias redes las personas les pasan a ser laborales y así Tenemos también un informativo que esto nace en pandemia por las necesidades que teníamos las personas trans en pandemia y bueno, hoy estamos ya con la séptima temporada que vamos a lanzar la séptima temporada este año que también es muy informativo y está muy bueno que nos acompañen porque es un proyecto que es necesario Ah, pero danos la primicia ¿Cuándo arranca el informativo? Empezamos en junio la séptima temporada Excelente, bueno, ahí estaremos atentes ¿Y quién te dice? Y digamos, lo que surja desde allí también se recomparte por acá, por territorio Sería buenísimo, muchísimas gracias No, por favor, les agradecide Somos nosotres, compañera Abrazo enorme, que estés muy bien, colega Un abrazo para ustedes y muchísimas gracias por el trabajo que realizan y por esta entrevista también La palabra de Agustina Cuaranta periodista de Urbana Trans Así les van a encontrar en las redes que hemos mencionado Búsquenla en Instagram como Agustina Cuaranta con Q, dijo, ¿no? Con Q de queso Territorio Diversidad Cinco años